Hoy llegamos a las 4.000 intervenciones desde que arrancamos allá por el 2017 más o menos de perros y gatos. Hoy es el Día del Animal y bueno, o sea, justo coincide con esta cantidad importante de animales que se van castrando a través del municipio y vacunando de rabia. De paso aprovecho el martes próximo 2 de mayo a partir de las 13.15 en el Paseo Parque vamos a estar haciendo una campaña de vacunación gratuita a través del municipio, como hacemos todos los años en distintos barrios. Este martes a la tarde va a ser gratuita ahí en el Paseo Parque desde las 13.15 más o menos hasta las 4.00, 5.00 de la tarde. Bien, ¿en la población hay conciencia con sus mascotas? Mirá, siempre hablamos con los dueños, que es de un dueño responsable y de una tenencia responsable de un animal. No solo ocuparse del plan vacunal, las desparasitaciones y demás, sino las castraciones que son importantes para mejorar la salud del animal. O sea, castrar un animal hoy en día está súper probado y demostrado de que le alarga la vida al animal. evitas un montón de enfermedades que acarrean las hormonas que ya, al no querer tener un cachorro, son innecesarias. O sea, si uno quiere tener una cría de su animal, que hay muchos que te lo plantean, nosotros no nos oponemos, la tienen, pero después enseguida se castra y responsablemente se tiene a los animales. O sea, de esa forma evitas que haya perros abandonados, perros tirados en la vía. Estamos trabajando bastante con el municipio y con la comuna de San Carlos Norte también y yo creo que hay menos animales, pero bueno, nunca es suficiente. Bien, ¿a partir de qué edad yo puedo castrar mi mascota? Bueno, mirá, eso también es un mito, o sea, no es necesario que tenga celo. Las hembras a partir de los 4 o 5 meses se pueden castrar sin ningún problema y los machos, una vez que los testículos están depositados en donde uno los ve normalmente, ya se pueden castrar. Estamos hablando de también 5 o 6 meses, o sea que no hay impedimento fisiológico ni es un problema hacerlo antes, al contrario, de vuelta está científicamente probado de que cuanto más rápido lo hacemos, más beneficio es para el animal. Bien, ¿cómo podemos hacer para anotarse, para poder estar en este programa? Las castraciones a través del municipio se hacen los últimos sábados de cada mes, si no hay ningún cambio o alguna cuestión que se charla previo, todos los últimos sábados de cada mes y esa semana, el miércoles de esa semana, se anotan por orden de llegada acá en la veterinaria. O sea, viene la gente por orden de llegada, le damos el turno y ese sábado se castran y se vacunan de rabia gratuitamente. ¿El horario? El horario de los turnos es a partir de las 8 de la mañana, que es cuando nosotros abrimos, pero es por orden de llegada. Hay gente que viene antes y saca el turno. De hecho, en media hora los turnos que tenemos disponibles los damos a todos. Pero bueno, o sea, es lo que hoy tenemos y tratamos de irlo cumpliendo y haciéndolo en el tiempo.